Hasta luego. Entra Cordano me parece, ¿no? Sí, sí, entra Cordano ahora, con la mesa. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Buenas tardes. Yo soy el doctor Valdó Cordano, les hablo del Hospital San Miguel Calafate. Yo soy médico traumatólogo, especialista en medicina deportiva, ahora estoy ocupando un cargo de director ejecutivo del hospital, pero siempre estoy en comunicación con todo lo que sea traumatismo deportivo y demás. Gracias, Omar, por la invitación. Y para ser rápidos, ya que el tiempo está apremiando, tenemos a la doctora Verónica Obrijas, ¿se encuentra? Verónica, es la primera charla que tenemos de traumatología deportiva. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo te va? Voy a poner la cámara, disculpenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar. Ustedes por la invitación. No, está muy bien. Gracias a vos por la participación. Es médica de la Selección Peruana del Fútbol Femenino, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Deporte y medio especialista en medicina deportiva. Verónica Obrijas, comenzá con tu disertación. Te escuchamos. Perfecto. ¿Para compartir pantalla, cómo puedo hacer? Tengo ya esa... Sí, sí, podés hacerlo. Puedo hacerlo, perfecto. A ver, voy a abrir mi presentación. Muy bien. Muy bien. Ok, quisiera saber si está compartiéndose. Sí, no, ahí dejaste. ¿Listo? A ver. Sí, sí, ahí está. Sí, sí. Está bien, está. Ok, ok. Está todo muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer, saludarlos a todos ustedes, desde aquí, desde Lima, Perú. Y bueno, agradecer por la oportunidad de poder compartir con ustedes parte del trabajo que también nosotros realizamos. Y sí, tuve la suerte de haber... Actualmente trabajo en el alto rendimiento, con muchas federaciones. No tengo actualmente una específica, aunque he tenido cierta, por decir así, más trabajo con deportes de combate. Pero tuve la oportunidad en la previa a los Juegos Panamericanos Lima 2019, haber trabajado con la selección femenina del fútbol, ¿no? Y bueno, me dio la oportunidad de conocer un poquito más este mundo tan interesante. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que es la lesión del ligamento cruzado, sobre todo de las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los programas preventivos, ¿no? ¿Cómo es que se abordan estos problemas que ahora vamos a hablar? Bueno, primero, antes que nada, saber que el ligamento cruzado anterior es uno de los más importantes estabilizadores de la rodilla. 90% de la estabilidad. Recordemos que va a conectar desde la parte posterolateral del fémur y se va a conectar hasta la parte anteromedial de la tibia. Y esta, junto con el ligamento cruzado posterior, pues van a ser los que dan principalmente la estabilidad tanto rotacional como antero-posterior, ¿no? Este ligamento alberga, como todos los ligamentos, terminaciones nerviosas que informan al sistema nervioso central acerca de los movimientos, posición, dirección, tensión del mismo. Bueno, hablando un poco, hoy por hoy se sabe que la práctica deportiva femenina ha incrementado mucho en los últimos años, diez veces más a nivel escolar, cinco veces más a nivel universitario, ¿no? Esto según el colegio atlético, en la Asociación de Colegio Atlético Nacional, en el año 2002. Hoy por hoy, aquí en el Perú también se ha visto un mayor incremento de deportistas en todas las disciplinas, ¿no? Sobre todo fútbol. Se sabe que el costo del tratamiento quirúrgico, que no solamente es el tratamiento quirúrgico, es las ayudas diagnósticas, en las consultas médicas, consulta en traumatólogo, y el tratamiento conservador, como es la terapia física, la rehabilitación, pues va a suponer un gasto, que no es poco, hablamos de 17.000 a 25.000 dólares, esto, bueno, en data norteamericana, ¿no? Es variable en cada país. Y bueno, hoy por hoy se sabe que la incidencia en mujeres es mayor que la incidencia en varones. Según unos estudios, la tasa de incidencia es de 0.31 por mil exposiciones en lo que es fútbol, y en mujeres, y en varones, una tasa de 0.13 por mil exposiciones en varones, en fútbol. En cuanto a lo que es básquet, es menor, 0.29 por mil exposiciones en mujeres, y en varones 0.07 por mil exposiciones en básquet, ¿no? Entonces, podemos ver que la incidencia en mujeres es mayor. Pero, ¿por qué es importante prevenir este tipo de lesiones? Pues la consecuencia es que, generalmente, este tipo de lesión es una lesión que no viene sola, sino viene acompañada muchas veces de lesión de otras estructuras de la misma rodilla, como son lesiones en los meniscos, lesión del cartílago articular, hasta un 66%. A veces viene también acompañada de lesiones del ligamento colateral medial, y bueno, esto básicamente lo que nos va a dar es una inestabilidad de rodilla, y en diferentes estudios que se han realizado de manera longitudinal en mujeres atletas que padecieron de este tipo de lesiones, realizaron cirugías, vieron en el tiempo que muchas de ellas, por controles radiográficos, presentaron alteraciones de la llamada osteoartrosis, o osteoartritis de la rodilla, de manera más temprana. Por eso es importante, entonces, los programas de prevención en este caso. Bueno, existen varios mecanismos de lesión para la ruptura de este ligamento cruzado anterior, pueden ser mecanismos directos o indirectos, que vamos a ver más adelante, puede ser un golpe de rodilla directo, puede ser una parada rápida, cambio de dirección, un mal aterrizaje de un salto, de manera con una hiperextensión de la misma rodilla, hiperextensión de la rodilla aislada, combinación con rotaciones también internas de la tibia. Aquí hay un video que, bueno, de una paciente mía que practica deporte de skate, y bueno, ella en algún momento acudió a mí por lesión justamente de rodilla, y me mostró el video, me pareció interesante poderlo presentar, como uno de los mecanismos, ¿no? 70% de las lesiones son sin contacto, y esto hay que considerarlo bastante, solo 30% van a ser con contacto, y es básicamente por cambios repentinos de dirección, frenados, aterrizajes con un salto con flexión inadecuada de rodilla y cadera, cerca a la extensión completa. Vamos a ver que en el fútbol incluso hay literatura que habla acerca de mayor riesgo de lesión en las mujeres en la pierna de apoyo, mientras que los varones en mayor riesgo de lesión en el ligamento cruzado podría ser en la pierna que mate, no en la pierna de apoyo. Entonces, dentro de estos mecanismos vemos que existe una flexión de la rodilla en valgo, con rotación externa, va a haber también una deficiencia en la activación de músculos ispiotibiales, de los músculos glúteos, de la zona glútea, que lo que hacen es, básicamente, esta deficiencia va a impedir una buena neutralización de los músculos, de la rotación interna, de la traslación anterior de la tibia, motivo por el cual se va a presentar esta lesión. Además, se ha visto que una mayor eversión del tobillo, o sea, secundar una pronación del pie, también causa, junto con la rotación interna de la tibia. Dentro de los factores intrínsecos, existen varios, en las mujeres, factores anatómicos, el ancho de la pelvis nos va a llevar a un aumento del ángulo Q, la anteversión femoral, el largo del fémur, una torsión excesiva de la tibia, una excesiva pronación subtalar, como lo habíamos dicho, y también la morfología de la muesca interpondile. Una muesca interpondile estrecha, de menos de 13 milímetros, tiene una relación de riesgo de casi 16.8 veces más de aquellos que tienen una muesca más ancha, más grande, como los varones, por ejemplo. Como les decía, también una excesiva pronación subtalar, la caída del navicular, que es esta prueba donde la persona, sin apoyar el peso, cuando apoya el peso, va a sufrir un cambio, una caída del navicular. Entonces, es una prueba positiva. Vemos también factores como el genio recurvatum, la hiperextensión de rodilla, muy frecuente en mujeres. Otro factor intrínseco propio a las mujeres es que existe una mayor laxitud ligamentaria. Normalmente, en los primeros años de vida, esta laxitud ligamentaria, tanto en hombres y mujeres, no hay mayor diferencia, pero con el tiempo, en cuanto empiezan a entrar a la pubertad, a la adolescencia, ya se ve un marcado aumento de la laxitud en las mujeres. Y este aumento de la laxitud va a llevar a un riesgo de 2.7 veces mayor de lesión del ligamento cruzado, ya que va a haber también una exposición a mayor traslación anterior de la tibia. Aunque no existen estudios contundentes en cuanto al IMC, se dice que un IMC mayor en mujeres durante la adolescencia, sobre todo, una desviación estándar encima de la media, puede generar un riesgo de 3.2 a 3.5 veces más lesión del ligamento cruzado anterior. Y esto tiene que ver, obviamente, con la forma física del atleta. El tema de la maduración, el crecimiento y el desarrollo también puede afectar porque existe un crecimiento lineal óseo en tanto a lo que es la tibia y el fémur. Y este aumento del centro de gravedad también predispone a un riesgo de lesión del ligamento cruzado. Ahora vemos los factores intrínsecos que son los más importantes, por decir así, porque también a nivel de estos factores es donde se van a generar la mayoría de los programas de prevención. Vemos que las mujeres pueden presentar respecto a sus pares varones un menor reclutamiento de fibras, un menor tiempo de reacción, menor control motor, mayor tiempo necesario para generar una fuerza máxima en cuanto a cambios de dirección, velocidad, recepción, y todo esto pues obviamente la va a predisponer. Existe también un aumento de flexibilidad de los isquiotibiales, una cierta debilidad, un desbalance en cuanto a los cuádriceps. Y este aumento de flexibilidad de los isquiotibiales puede ser responsable de ese control dinámico que puede presentar el rodillo a la mujer, ¿no? Los isquiotibiales laxos, retraso en la activación de los isquiotibiales mismos, la ausencia de contracción con el cuádriceps, finalmente puede predisponer a la lesión del ligamento cruzado anterior. Alteraciones de los patrones de activación muscular también es parte de estos factores intrínsecos, ya que la mujer va a presentar una mayor lentitud, por decir, en cuanto a la activación sobre todo de los músculos isquiotibiales ante el estrés de la tibia de manera anterior. Disminución de la propia excepción, sobre todo después de una lesión, obviamente una lesión previa es uno de los factores o es el factor de riesgo más importante para volver a sufrir de la misma, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema hormonal, por favor, podrían apagar... ¿La te pintaste? Pintate. Sí, la estoy buscando. Pintate otra. Bueno, en cuanto al tema hormonal, si bien es cierto, existe una relación entre los cambios a nivel del tejido, de negamiento cruzado, durante el ciclo menstrual, o mejor dicho, el ciclo de la mujer, no existe tampoco estudios contundentes que nos puedan decir cuál es la etapa donde va a ocurrir el mayor número de incidencia de estas lesiones. Hay estudios que nos hablan que la etapa preovulación, donde existe un mayor pico de estrógenos, puede estar vinculado a un mayor riesgo de este tipo de lesiones, pero hoy por hoy no podemos concluirlo porque tampoco podemos impedir a las deportistas que en ciertas etapas modifiquen sus entrenamientos, ¿no? También se ha visto que deportistas, mujeres que consumen anticonceptivos orales, tienen una menor incidencia, ¿no? todo esto todavía en desarrollo. Y bueno, el tema de la prevención entonces es muy importante por el gasto económico, por el gasto también, por decir así, del equipo, del mismo deportista, el tema psicológico es importante, muchos deportistas ven frustrada la temporada porque tienen que salir de la mayoría de sus competencias fundamentales, entonces es una lesión traumática prácticamente como estamos viendo, entonces lo único que queda es trabajar el tema de la prevención y trabajar precisamente a nivel de los factores que podríamos modificar, ¿no? Entonces, lo primero es la detección de los mecanismos en las mujeres, hacerles una serie de evaluaciones y implementar este tipo de programas de prevención. Entonces, vamos a hablar de algunos programas de prevención, nosotros el tiempo que estuve trabajando en el fútbol sí realizábamos dos a tres veces, a lo mucho dos veces a la semana programas de prevención y bueno, no solamente nos ayudaba con el tema de prevenir lesiones a nivel de ligamento cruzado, como sabemos muchos de estos nos ayudaban a prevenir lesiones en todo lo que es en miembros inferiores, ¿no? Y bueno, este es uno de los programas, tiene un videíto, es el programa PEP, más conocido como PEP, que lo que ayuda es prevenir las lesiones para mejorar el rendimiento y básicamente lo importante de este tipo de programas es que conforman casi lo que el resto de programas que vamos a ver tienen los componentes del calentamiento, el componente del estiramiento, también tiene un componente de fortalecimiento, terminando generalmente en tipos de ejercicios pleométricos un poco más complejos, también se caracteriza por tener parte de ejercicios de agilidad y propriocepción. Normalmente están diseñados para aplicarse 20 minutos aproximadamente y por lo menos este programa se recomienda tres veces a la semana, ¿no? Entonces se utiliza la misma cancha de juego, ¿no? Se realiza pues a un grupo de personas, ¿no? No es para, no es trabajo individual, es generalmente al equipo. Después tenemos otro programa, el FIFA 11+, ¿no? Muy utilizado no solamente en deportes como el fútbol, porque esto está hecho principalmente para el fútbol, sobre todo prevenir este tipo de lesiones en fútbol, pero hoy por hoy sabemos que lo utilizan una serie de deportes de equipo también que tienen características similares y bueno en este caso se busca prevenir lo mismo lesiones de miembros inferiores también consta de básicamente tres partes ejercicio de correr ocho minutos ejercicio de fuerza diez minutos y ejercicio de correr dos minutos ya de alta velocidad en total son veinte minutos que se van a aplicar estos programas y se pueden utilizar dos veces a la semana ¿no? Te queda un minuto Verónica Sí no hay problema después tenemos otro programa para prevención de lesiones de ligamento cruzado de mujeres deportistas que es el Sportmetrics que también tiene una etapa de calentamiento dinámico una etapa de pliometría entrenamiento de salto fortalecimiento y flexibilidad este se realiza tres veces a la semana y se recomienda seis veces seis semanas por lo menos ¿no? para prevenir pero ¿qué tan efectivos son estos programas? ¿no? o sea realmente ayudan a prevenir este tipo de lesiones bueno se hizo un estudio en el 2012 donde se analizaron pues artículos 17 artículos en total desde el año 95 hasta el año 2011 y bueno donde realmente concluyeron que programas como Sportmetrics y el PEP resultaron estadísticamente significativos pues ¿no? en cuanto a la reducción de la incidencia de lesiones de ligamento cruzado y además Sportmetrics mejoraba parámetros de rendimiento deportivo ¿no? torque pico de rodilla en dinamómetro isocinético la altura del salto del contramovimiento el B2 máximo fuerza abdominal etcétera por las características del mismo programa el PEP mejoró el pico isocinético también en abducción de cadera extensión de cadera y flexión de rodilla entonces estos programas realmente se deberían usar Verónica te quedan 20 segundos Verónica te quedan 20 segundos concluimos acá entonces la utilización de los programas de prevención de ruptura de ligamento cruzado anterior en mujeres deportistas femeninos sí se deben utilizar se deben implementar puesto que esto se ha visto que existe una disminución de incidencia y se prefiere que se realicen en la pretemporada o inicio de la temporada no para disminuir la incidencia de lesiones ¿no? bueno eso sería todo no sé si estoy dentro de muchas gracias ¿me escuchan ahí? muchas gracias Verónica por su disertación seguimos con Marcelo Zajuria ¿se encuentra? Marcelo Marcelo Zajuria hola sí estoy estoy ¿cómo te va? mucho gusto el estoramatólogo médico del deporte equipo de rodillas de antropología de la fuerza de la vida de Chile más presidente y actual director de la sociedad chilena de medicina del deporte y confederación sudamericana de medicina del deporte un gusto tenerte Marcelo con nosotros así que escuchamos tu presentación bueno el gusto es mío muchas gracias nuevamente ya le he agradecido por interno a varios de ustedes Ramón Fabio que está por ahí Día Rubén dando vuelta gracias voy a voy a instalar la presentación para ver si se puede ver y ¿están viendo o no? sí sí se ve bien es un honor nuevamente estar con varios amigos acá presentes y lo que yo les voy a hablar es sobre la alta deportividad de la cirugía de ligamento cruzado anterior y un protocolo y la forma que estamos trabajando en equipo actualmente en Chile y les voy a mostrar básicamente este test que es el Santiago RTP test o Return to Play que es un tema que está absolutamente de moda hoy día he mostrado ya en varias partes estos resultados preliminares de qué pasa con el retorno deportivo que clásicamente se habla de 6 a 8 meses después de operar un ligamento cruzado alguien puede volver a competir y que no es tan así primero cuando tenemos pacientes con lesión de ligamento cruzado tenemos un dilema básico si es operar o no operar muchos pacientes nos llegan a plantear si necesitan realmente una cirugía y cuando decidimos que sí que en la mayoría de los casos vienen varios dilemas más que nos come todos los congresos médicos de traumatólogo que es cómo se opera cuándo se opera qué técnicas ocupamos y después viene todo el mundo de la rehabilitación y cómo vamos siguiendo a estos pacientes y el punto final que había quedado por años un poco en el limbo era cuándo damos de alta al paciente y cómo lo damos de alta y si estamos seguros de decirle a alguien por ejemplo vuelve a jugar fútbol vuelve a jugar básquetbol y aquí viene el tema de usar alguno test o prueba en un simposio como el de nosotros en este minuto que fue latinoamericano hay un traumatólogo chileno que cuenta que él presentó un tema parecido a esto y había más o menos 70 traumatólogos de latinoamérica y les preguntó a todos qué test usaban para evaluar a sus pacientes para darlos de alta para hacer deporte en un ligamento cruzado y de más o menos 70 traumatólogos la respuesta real y sincera a puerta cerrada fue que ninguno estaba ocupando un test ahora cómo definimos el alta de un ligamento cruzado pueden ser varios criterios yo he escuchado muchas conferencias que parten con esto dicen yo no doy de alta a mis pacientes sin haberles tomado resonancia catemil evaluación isocinética o laboratorio de biomecánica y yo le digo bueno qué bueno por ti porque la verdad que hablan de una realidad que me imagino que debe ser bastante ajena compleja y muy tecnológica a la mayoría de nuestros pacientes o incluso de latinoamérica muchos no tienen acceso a todos estos medios qué criterios hay para dar de alta a un paciente el criterio más clásico e histórico es decir un tiempo es decir mira después de operado tú vas a volver después de tanto tiempo que lo que vemos en prensa por ejemplo dicen este futbolista a los 6 meses vuelve lo clásico que hemos aprendido es que el hueso tendón hueso vuelva a los 6 meses semitendinosos grasiles a los 8 meses y es un injerto cadáver después de 12 meses eso es como algo que está pegado en el ADN de los discursos antiguos ahora por qué algunos argumentos que hablan de la histología la integración la madurez pero básicamente por costumbre y todos hablamos eso y cuando hablamos entre médicos que operamos decimos que nunca antes de los 6 meses porque es muy peligroso pero los pacientes igual se van con un mensaje que alguien les prometió que los 6 meses los tenían jugando otro criterio es de imagen que nació hace poco algunos años esto de hablar de la madurez del injerto a través de la resonancia y que la madurez iba apareciendo después de los 6 meses con un criterio de imágenes después viene otro criterio de medir aquí puse este término entre comillas de medir con máquinas que en el fondo es medir algo de esa rodilla y qué es lo que está pasando clásico la fuerza isocinética medir dos fuerzas cuádriles y hacer relaciones o medir con un KT1000 o KT2000 cuánto se desplaza la tibia bajo el fémur pero aquí el paciente no hace gestos deportivos reales el movimiento isocinético podemos filosofar mucho pero no hay probablemente movimientos isocinéticos reales en la vida y después viene el laboratorio de biomecánica que requiere mucha tecnología aquí estoy poniendo algunas de las cosas que requiere un laboratorio y una cantidad gigante de neuronas porque generalmente está a cargo de gente que ha estudiado muchos posgrados y está capacitada para manejar un laboratorio que a veces cuesta millones de dólares bueno en estos criterios que les he explicado yo cuánto se ocupa en tiempo en imagen medición con máquinas y laboratorio cuánto cuesta y qué mide realmente de habilidades entonces vemos que muchos de estos son costosos pero no mide habilidades reales de la persona probablemente lo más real es el laboratorio de biomecánica pero que tiene un alto costo y poco accesibilidad a nuestros pacientes entonces hay otro criterio otra forma de medirlo es que sea más barato y que sí mide habilidades de la persona y aquí viene este tema nuevo que debe llevar unos 5 años en boom en la literatura nuestra que son los test funcionales de return to play o RTP entonces cosas básicas de qué tiene que tener un test para decir que un paciente puede volver o no primero que responde estas dos preguntas si es seguro volver al deporte o sea si el paciente lo damos de alta y puede volver realmente a jugar a competir y que nos esté lesionando y lo otro si el paciente está capacitado o no porque que mida si el paciente está hábil o no hábil porque a veces nos basamos en un tiempo después de un año lo damos de alta juega y el paciente está muy torpe por ejemplo para jugar o competir qué es lo que después cuando uno ve los criterios que están haciendo los consensos para decir mira esto ya va avanzado un paso qué es lo que tiene que tener por lo menos un test de RTP control neuromuscular que algo habló de la única en el fondo la fuerza patrones de movimiento coordinación y agilidad esas son como las cuatro cosas básicas muchos papers hablan de que no puede fallar o faltar una prueba de salto y los test funcionales le están ganando a toda la otra batería de test que yo le he mostrado antes así que nació esto en nuestro equipo trabajo un test que se llama Santiago RTP test en que pedimos estos cuatro grandes grupos control neuromuscular fuerza patrón de movimiento coordinación y agilidad ya las pruebas más específicas aterrizado el test es mucho más largo de lo que les estoy mostrando en estos 10 minutos pero por ejemplo en neuromuscular el Sars-Cursion-Ballant-Test o SEP y el salto vertical la evaluación del aterrizaje desde el salto vertical desde una altura que hablan un poco también lo que habló Verónica el aterrizaje en valgo en neutro también influye mucho en la condición de tener lesiones después la fuerza RM es indirecto para no ocupar mucha tecnología y el test de puente o Hamstrick-Bridge-Test para disquitiviales patrones de movimiento tres partes del FMS que tienen que ver con la rodilla ocupamos en este protocolo y en coordinación y agilidad test de salto está el salto simple triple y el salto lateral o side hop test en las dos extremidades en el fondo ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? lo que tenemos tabulado yo estoy seguro que ahora estamos en más de 150 pacientes pero aquí yo les muestro en 123 pacientes operados de ligamento cruzado que me ha tocado operar a mí mínimo seis meses de seguimiento el promedio fue de 8,8 meses le ocupamos toda esta batería la mayoría son no profesionales son amateurs de ligas deportivas estudiantes universitarios profesores de educación física ya no son deportistas de primera edición ni de segunda edición por ejemplo de fútbol casi todo operado con la técnica HTH cuando decimos que el paciente puede estar de alta en general cuando tiene el lado operado un 90% o más comparado con el lado control y en el CEP o está el escucho en valentés cuando tiene menos de 4 centímetros de diferencia y en el FMS que se mide en malo, regular y bueno tiene que tener las tres pautas que les mostré tiene que ser bueno bueno, bueno, bueno sea todo bueno ahí decimos que el paciente está de alta y cuál ha sido nuestro resultado pensando que siempre se ha dicho que a los 6 meses o los 8 meses hay que dar de alta un ligamento cruzado fíjense el promedio al que llegaron los pacientes fue a los 8 meses y en estas 4 pruebas entre un 22 y un 46% de los pacientes estaban aptos o sea la gran mayoría no cumplía los criterios de alta con lo que estamos haciendo nosotros y si sumamos los 4 criterios un 87% de los pacientes son no aptos para darlos de alta con tranquilidad a un deporte de contacto por ejemplo ¿ya? la ventaja de este test es que nos entrega muchas ventajas pero nos entrega cifras medibles cuantificables nos da un feedback excelente entre médico y paciente los pacientes se toman el test dura más de una hora el quinesiólogo que es el que toma el test hace un informe que se demora a veces algunos días y el paciente se queda con el informe por mail a mí me llega también y cuando va a la consulta a verme el paciente revisamos que son 6 8 páginas de fotos de test de gráficos los revisamos los dos y al paciente le queda muy claro qué es lo que le falta y en qué porcentaje le falta y además nos da en teoría todos estos test tienen que decirnos cuántos de los pacientes tienen más riesgo de relesionarse después o no y eso nos falta más años de seguimiento para decir mira de este grupito tanto se volvieron a romper después este es como el cuadro final por ejemplo en que recibimos un informe que nos va diciendo cada uno de los subtests que es lo que está normal deficitario con porcentaje con número y el paciente entiende perfectamente además se le entrega una pauta de ejercicio como discusión contarles esto que creo que todos sabemos en la realidad la realidad es que no estamos usando siempre test de alta para dar un alta de ubicamento cruzado anterior lo que hay todavía es disperso o sea yo les estoy dando mi opinión y puede que aquí hayan 10 personas y ocupen 10 test distintos o criterios o no comen ninguno algunos son muy caros de mucha tecnología en que la mayoría de la población que de un país no tiene acceso y muchos son no funcionales miden principalmente la rodilla del paciente pero no miden al paciente como tal ¿ya? acuérdense que los test deben responder si es seguro volver o no al deporte y si está capacitado y yo he encontrado que el test que estamos haciendo me da muy bien estas dos respuestas es barato es reproducible no ocupamos tecnología compleja ocupamos un gimnasio no ocupamos muchas máquinas que cuesten miles de dólares es muy funcional dura más o menos una hora y media o una hora y el feedback que yo les conté es tremendamente útil con los pacientes y para terminar les voy a mostrar este ejemplo esto es una prensa de un país de América cualquiera que puede ser perfectamente el país de cada uno de ustedes fíjense en un año un 30 de octubre se operó un futbolista el milagro de X futbolista la razón de su pronta recuperación el regreso fue una alegría para un problema menos para su entrenador prácticamente un milagro para la área médica ya estamos hablando ya no de ciencia sino que de prensa su recuperación tardó menos de lo esperado y el defensa está listo para ser titular en el torneo el paciente superó un 30 de octubre y este reportaje fue el 13 de marzo o sea los 4 meses y 14 días estaba de alta y listo para volver entrevista al equipo de salud tuvo una vascularización de neoligamento extraordinario esos son términos que le encantan a los periodistas no sé si lo entienden pero lo tienen que poner y el paso de la sangre hacia el implante fue mucho más rápido de lo esperado en general su recuperación fue notable estamos todos felices ojalá nos vaya bien estos son términos totalmente histológicos pero obviamente no hay biopsia aquí seguramente interpretaron un poco lo que salió en la resonancia y se emocionó todo el mundo acuérdense alta las 4 meses en marzo 4 de mayo o sea pocos días después a las 7 semanas fuerte golpe para sufrió rotura del ligamento cruzado estará fuera 6 meses o sea se re rompió una re rotura y ya de inmediato el primer titular de la prensa habla nuevamente de los famosos 6 meses que sabemos que no son tan reales el técnico confirmó la gran lesión de la rodilla del defensa la misma que tuvo en octubre del año pasado bueno ese es mi mensaje nuevamente gracias por la presentación y abierto a las consultas que necesito muchas gracias doctor las preguntas las hacemos al final se escucha ahí vamos a dar continuidad doctor Sergio Parparato me encuentro por ahí hola Sergio ¿cómo le va? Porporato con P-O Porporato sí no veo bien doctor especialista medicina del deporte jefe de cuerpo médico de alto rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Luis profesor adjunto posgrado de nutrición de la Universidad de San Luis entre otras cosas doctor agradecemos su presencia y escuchamos su disertación necesitamos que el doctor Sahuria deje de compartir pantalla ahí está ahí está bien perfecto gracias Marce hola Gustavo hola Sergio hola Fabio hola ¿cómo andás Fabio? bueno perfecto antes me voy a tomar unos 30 segundos para agradecerles la invitación durante todo este año nos hemos estado comunicando mucho con Rubén con Fabio bueno ahora con Ramón un gusto conocerte Ramón tener estos espacios a tanta distancia yo les cuento cortito yo soy de la ciudad de Rafael a Santa Fe me fui muy chico estuve en Córdoba estuve por Buenos Aires haciendo mi especialidad cuando me fui a San Luis uno muchas veces siente que se va del mundo que pierde los científicos de estar en lugares tan grandes y muchas veces este tipo de reuniones nos incorporan a un mundo científico que lo tenemos que agradecer y qué más que contar lo que hacemos en San Luis justamente ahora con con un síndrome que nos da mucho dolor de cabeza a muchos de los que deben estar escuchando y lo coloqué en estos tres escenarios porque considero que muchas veces tenemos un casi diagnóstico un casi tratamiento y eso determina que tengamos un casi atleta van a tener muchos casos y seguramente si abrimos el micrófono todos me van a contar de algún atleta que se cansó de lesionarse y hasta logró cambiar hasta disciplina deportiva como me ha pasado en nuestra experiencia personal nosotros tenemos aproximadamente a cargo tres grupos de deportistas tenemos deportistas que tienen proyección panamericana y con proyección olímpica que son los que más en algodones tenemos tenemos un subgrupo de chicos que están con proyección olímpica en seleccionados nacionales y otro grupo bastante importante que son chicos entre los 14 y los 19 años que participan en diferentes disciplinas deportivas en toda la provincia y a nivel nacional esta experiencia de la que quiero relatarles lo que nos va a pasar y seguramente le va a pasar a muchos ¿por qué? porque es una lesión muy frecuente la literatura dice que entre el 16 y el 25% de los deportistas amateur o de alta competencia van a tener esta lesión también dicen que es la más común de los corredores y los saltadores y 12% de los dolores en la práctica clínica es decir la señora que va a consultar también al consultorio de medicina al deporte o generalista va a tener dolor de rodilla ¿y qué experimentamos por ejemplo? bueno a ver el dolor de rodilla se describe como un dolor típicamente central de la rodilla anterior el paciente lo describe como un dolor circular me duele toda la rodilla por lo general no dice que tenga alteraciones y desviaciones de ese dolor hacia diferentes tipos de la rodilla pero no lo puedo describir puntualmente es un dolor que va a iniciar y a terminar con el movimiento rara vez rara vez se manifiesta durante el entrenamiento ya cuando ocurre durante el entrenamiento estamos hablando de un dolor más incapacitante ese dolor lleva a que no solamente consulte con un médico van a consultar con varios médicos diferentes médicos diferentes quinesiólogos psicólogos grupos etcétera ¿por qué? porque es un dolor que no mejora y muchas veces nos va a tratar a nosotros como un fraude o muchas veces leer más de lo debido porque no vemos que mejora entonces estudiamoslo cortito porque es diferente es difícil en 10 minutos estudiarlo pero vamos a recordar que anatómicamente esto es una articulación que está formado por dos grandes lugares lo primero es la rótula sutróclea estos van a tener un elemento de sostén que van a ser anteriores como es la rótula los compartimentos laterales elementos fijos móviles esos móviles van a estar dados por el cuádrice por el basto vamos a ver que el basto medial oblicuo es el que vamos a ir trabajando durante casi toda la recuperación el basto externo y eso va a generar la estructura anatómica estructura anatómica que biomecánicamente tiene particularidades vamos a describir en esta estructura seis componentes importantes esos componentes van a estar dados por cada una de las fuerzas mediales fuerzas laterales superiores e inferiores que van a tener la rótula en todo su esplendor recordemos anatómicamente hablando y biomecánicamente hablando que la rótula según la movilidad que tenga y el ángulo que tiene va a tener diferentes presiones de ahí sabemos mecánicamente que el 0.5 del peso del cuerpo comienza a apoyarse sobre esa articulación cuando la rodilla tiene apenas una flexión de 20 grados si esa flexión se eleva a los 60 grados como por ejemplo subir una escalera el 3.3% del peso ya se deposita sobre esa flexión y llegamos a la cuclilla con un 7 a 8% de la presión fíjense que solamente con el movimiento de la rodilla ya vamos a tener diferentes presiones en una rodilla normal cuando la anatomía cambia cambia la biomecánica por eso es importante conocer mínimamente lo mecánico de nuestro paciente segundo la disciplina deportiva no es lo mismo el corredor que un jugador de handball nosotros en nuestra experiencia tuvimos durante casi un año que controlamos a este grupo de pacientes de un n más o menos de 325 aproximadamente 100 lesiones de rodilla o que por lo menos empezaron a molestarnos de esos 100 lesiones de rodilla aproximada casi el 30% tuvo un síndrome patelar manifiesto con síntomas de ese 30% la mayoría fueron corredores y acá una particularidad que después si quieren les comento tuvimos muchos nadadores con síndrome patelofemoral y tendinitis rotuliana que ya vamos a explicar qué quiere decir la psicología en el por qué duele cada vez la estamos estudiando más hay muchos estudios que hablan de la psicología como parte del síndrome nosotros en nuestra experiencia tenemos una psicóloga deportiva por fuera del equipo nuestro en muchos de estos niños se describió la patología de ansiedad generalizada de los 30% más o menos tuvimos casi 4 pacientes con trastornos de ansiedad que estaban asociados a una particularidad que tiene este gobierno que es que a los chicos que tienen logros deportivos durante el año se les van otorgando becas con aumentos progresivos es decir el chico que más logros tiene deportivo más cobra durante el año en este aspecto le generaba más ansiedad y por lo tanto aumentaban los niveles de lesiones si nosotros logramos identificar la causa vamos a tener una mejor evolución ¿cómo identificamos las causas? es muy importante ver el síntoma el dolor es muy característico como lo describí al principio tenemos que saber muy bien cuánto tiempo hace no es lo mismo un dolor que comenzó recientemente sin luxación previa a un dolor que viene de forma escalonada aumentando de acuerdo a la intensidad del deporte que realiza si hay una luxación rotuliana previa es un capítulo totalmente diferente porque al tener este antecedente no podemos tratarlo solamente como un síndrome patelofemoral sino que ya estamos hablando de una instabilidad mucho más importante la disciplina deportiva como recién lo mencioné en nuestro grupo de trabajo fue muy fue importante la cantidad de deportistas que tuvimos a nivel de el atletismo que es lo que uno espera pero particularmente tuvimos muchos deportistas nadadores y de handball femenino con este tipo de patología los aspectos psicológicos como recién lo mencioné lo consideramos dentro de los síndromos ¿qué signos vamos a ver? a ver cuando hablamos de signos para hacer un resumen debido al tiempo vamos a describir el signo y vamos a pensar en qué tenemos que ir pensando para ver cómo continuamos si hay un derrame directamente vamos a pensar en una acción condral una condromalacia severa si hay un til patelar pensemos ya en una hiperpresión lateral si tenemos una hipermotoridad yo uso mucho el clitest pensamos en una inestabilidad patelofemoral si vemos el signo de la jota en un signo que se produce cuando hay una luxación o una inestabilidad severa no podemos seguir tratándolo como un síndrome patelar solamente sino que ya vamos a ver cómo lo manejamos el crépito el cepillo la articulación cuando la movemos y hace ese ruido o dolor en la articulación estamos hablando ya de una condromalacia avanzada o por lo menos una patología condral importante si a esos signos le agregamos la prensión vamos a hablar de una inestabilidad de una luxación el zoen una condromalacia y obviamente como decía la doctora al principio el ángulo Q lo vamos a ver siempre que también lo vamos a notar en los estudios preliminares nosotros hoy estamos viendo el ángulo Q como parte de los estudios preliminares primeramente lo hacemos con un examen clínico y posteriormente tal vez en los ángulos más acelerados o más importantes pedimos algún tipo de estudio complementario obviamente que la pisada es muy importante y la evaluamos siempre en nuestra experiencia usamos la plantigrafía dinámica no sé si todos lo conocen hay una plantigrafía basada en los estudios de esportesis aquí en Argentina sé que tenemos con un representante de Europie pero es una marca que viene de Bélgica el estudio de la pisada es bastante sensible lo que determina es el grado de rotación plantar el grado de rotación retroplantar medioplantar y anteroplantar si identificamos síntomas y signos la literatura dice que el 80% de nuestros deportistas lo podemos tratar de manera ambulatoria en nuestro grupo tenemos un cirujano especialista en rodilla y ese cirujano muchas veces recibió de parte de los deportólogos que trabajamos en el equipo muchos pacientes que podíamos haber resuelto sin la derivación al cirujano no porque el cirujano se enoje por esto sino porque muchas veces le hacemos perder un tiempo muy valioso al deportista si ese deportista cuando lo evaluamos ya tenía signos y síntomas que nos iba a decir predictivamente que no iba a tener una evolución saludable hubiéramos tenido que haber tenido una interconsulta con el cirujano mucho más antes ese 20% que debíamos haber identificado o que tratamos de identificar es lo que trato hoy de explicar de cómo lo hacemos realmente rápido para no hacerle perder tiempo al deportista valioso ¿cómo lo hacemos? bueno a ver agregamos las imágenes nosotros en nuestro grupo para ver altura patelar usamos el índice de Capcom no porque el índice de Insal no sirva sino porque hay algunos estudios que lo apoyan mucho más para la altura pateral al catón respecto a otros estudios la altura rotuleana que vamos a utilizar como alta es arriba de 1.3 obviamente que la rodilla y esto es muy importante nosotros a nivel de lo que es imágenes estamos muy atentos a ese ángulo de flexión mi consejo para los que nos están escuchando vayan con el radiólogo expliquen que una flexión superior a 30 grados no va a ser la misma radiografía que una flexión inferior a 20 no va a ser la misma radiografía está bueno aclarar que en los estudios de Capcom cuando se investigó justamente la altura los estudios estaban en base a ángulos de flexión entre 20 y 80 en nuestra experiencia los 30 grados no sirven obviamente que las radiografías laterales axiales y el ángulo troclear lo vamos a usar a través de los índices de Merchan y el ángulo de congruencia también nos va a servir en esto cuando ya detectamos este tipo nosotros vamos a evaluar la forma de la rótula y como decía al principio el ángulo por telemetría le hacemos a todos no le hacemos a los que tengan inestabilidad patelar inicial o los que tengan un ángulo acelerado o que su evolución no fue de acuerdo a lo que habíamos planeado obviamente que pensar en una resonancia inicial no es la idea ahora si tenemos síntomas y signos de una condromalacia obviamente que tenemos que conocer el estado del cartílago patelar nosotros en nuestra experiencia la mayoría hemos resuelto solamente con este par radiografías y resonancias en algunos casos pedimos la resonancia sin haber tenido el antecedente del signo de lesión cartilaginosa y no hemos tenido mayores diferencias cuando fuimos a ver el cartílago ahora el paciente parece necesaria la resonancia porque la termina pidiendo convengamos con eso dice y no me vas a hacer la resonancia bueno muchas veces hemos hecho la resonancia más por la ansiedad del paciente y recuerden que el factor psicológico cuando uno le da más certeza ayuda mucho por último un minuto si ya termino por último el TAC o escáner solamente cuando tenemos pensado derivar al paciente al cirujano y cuando eso no vamos a tener buenos resultados con solamente la práctica clínica según la edición 2018 lo que hacemos es determinar cuáles van a ser ese pequeño 20% que vamos a derivar al cirujano inicialmente para saber si la resolución va a ser quirúrgica o no y el tratamiento conservador en nuestra escuela lo que nos da es una tolerancia entre 3 y 6 meses antes de empezar a pensar en otro tipo de tratamiento o reevaluar a nuestro paciente lo que vamos a usar es lo que yo digo un tratamiento a la carta no podemos evaluar y solamente tratar una sola patología sino que tenemos según la patología de cada uno cómo lo vamos a manejar y obviamente derivamos al cirujano una serie de que según la edición del mencionado libro es la hiperpresión pateral la pateral el incremento del TG el genuval una displasia atrofial obviamente que cuando ya vemos este tipo de patología no tenemos la previa de los 3 meses sino que rápidamente tenemos la interconsulta como conclusión la correcta identificación de las causas la buen diagnóstico basado en los signos las adecuadas imágenes nuestro tratamiento a la carta con más no más de 6 meses de tratamiento vamos a tener una oportuna derivación al cirujano y por lo tanto vamos a tener un paciente eternamente en tratamiento para que no terminemos con este famoso casi tratamiento casi diagnóstico casi atleta les presento a nuestro grupo que trabajamos desde hace ya tres años en alto rendimiento en San Luis y bueno espero que haya sido claro estoy abierto a preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctor excelente disertación ahora pasamos a doctor Pablo Guinen Pablo ¿cómo te va Pablo? mucho gusto él es especialista en medicina deportiva médico de estantes en medio de La Pampa servicio de medicina de deporte del hospital Evita Santa Rosa La Pampa entre otros títulos doctor lo escuchamos en su disertación bueno bueno primero agradecer a Fabio y a la gente por la invitación y bueno sin perder mucho más tiempo largamos la charla Facitis Plantar en Corredores ¿no? patología sumamente frecuente bien para definir un poco el dolor causado por la invitación degenerativa en la inserción de la fascia plantar en el tubérculo ántero medial del calcáneo el microtrauma repetitivo puede resultar en la degeneración crónica de ese tejido de fascia plantar fundamentalmente en corredores de fondo es la principal causa de talalgia en retropie y a veces también en medio pie es sumamente frecuente casi siempre en el retropie bueno una breve reseña anatómica de lo que es la fascia plantar dividido con tres fascículos fascículo medial o interno el más delgado de todos y débil de los tres que recubre al músculo abductor del ánus el más importante que es el medio central que es el más grueso de todos el más fuerte y es el que realmente está afectado en esta patología de fascia plantar el que mayor relevancia clínica y biomecánica tiene y por último el tercer fascículo lateral o externo el menos implicado de los tres casi nunca está implicado en los corredores entonces decimos hablamos de factores de riesgo extrínsecos y intrínsecos fundamentalmente tenemos que mencionar los errores de entrenamiento y ahí hay que marcar el aumento de las instancias de los volúmenes y de las intensidades fundamentalmente encontramos muy frecuentemente en corredores de diferentes niveles y a veces en los que se inician la edad adulta que aumentan las intensidades y las distancias sin estar preparados para realizarlo entonces ese es un factor fundamental la duración de la actividad fundamentalmente lo que vamos a hablar que es la lesión del sobrevujo la edición después tenemos de trabajos de velocidad biométricos lluvir bajar escalar utilizar circuitos pistas de acentismo a los corredores muchas veces les gusta meterse en la pista para mejorar la velocidad y todo lo demás sobre todo en aquellos que son adultos que empiezan a correr a una edad más avanzada y todo lo demás sin hacer la preparación y el área de entrenamiento aeróbico y todo lo demás se meten en la pista y terminan lastimando este tipo de lesiones por sobreuso bueno también mencionar bueno hay superficies acá tenemos superficies con peralte con muy típico correr acá en una laguna que hay y eso también produce desequilibrio las superficies duras sobre todo el asfalto el cemento el equipamiento inapropiado ni que hablar el calzado no adecuado las ortesis plantillas como decía Sergio recién fundamentales en un corredor hoy ya no se entiende no se concibe que en un corredor de larga distancia no tengo una ortesis una plantilla acorde a su disciplina en lo que hace a factores intrínsecos tenemos que mencionar fundamentalmente los pies planos pies cabos la sobrepronación de calcaño asimetrías de miembros inferiores la excesiva torcial torsión tibial lateral y la excesiva antiversión femoral para mencionar también hay un aumento de tensión en todo el grupo muscular posterior y que tibiales gemelos sólidos y tendón de Aquiles hay una debilidad de gemelos sólidos y músculos intrínsecos del pie y otros factores ya hay corredores adultos veteranos el envejecimiento y la atrofia grasa de la grasa del talón son dos factores de riesgo de tipo degenerativo a mayor edad del corredor más implicancia y por sobre todo el tema del sobrepeso del exceso de masa grasa también juega un papel importante pero cuál es el más importante el más importante de todos es la disminución de la dorsiflexión del tobillo ¿qué es esto? si hará flexión dorsal del tobillo menos de 10 grados hay un máximo de 25 grados y lo recomendable es que oscila entre 15 y 20 grados ¿cierto? esto es fundamental es una condición importantísima en la génesis de la facitis plantar el acortamiento del tríceps rural este complejo gemelo sóleo el 83% de los pacientes con facitis plantar lo presentan la limitación de la dorsiflexión del tobillo que dijimos por debajo de 10 grados provoca en sí un pie con un equinismo funcional forzando la hiperpronación del calcaño y esto fundamentalmente es biomecánicamente aumenta la distancia que existe entre el calcaño y los dedos justamente la facia plantar va de un lugar a otro dando lugar a una mayor tensión o a una sobretensión de la facia plantar ¿cierto? esto es clave pero bueno ¿qué tenemos? un grupo de corredores jóvenes y los corredores adultos mayores 40 o 60 años o más entre las causales en los jóvenes vamos a tener más lo que es factores como el entrenamiento excesivo en volumen o intensidades calzado inadecuado no obviamente profesionales pero sí lo vemos en los runners que atendemos generalmente acá que son la gran mayoría que son gente que empezó a correr ya más más grande superficies duras lo que decíamos hoy pie planos cabos hiperpronación del tobillo acortamiento del tríceps urano y en corredores mayores vamos a tener como factores más importantes en la elevación del índice de masa corporal sobre todo por arriba de 27 kilos metro cuadrado la distracción prolongada el tema de pie planos mucho acortamiento del tríceps urano y una disminución en la dorsiflexión de los tobillos hola mi nombre es Ulises tengo 24 años soy atleta de fondo bueno en mi caso he tenido pacífica implantar por bastante tiempo la verdad que es una lesión que me costó mucho recuperarme la verdad en cuanto a sensaciones fue bastante duro porque en principio solamente comenzó con una leve molestia más que nada a la mañana luego esa molestia fue progresando hasta el punto que no me permitía realizar los entrenamientos normalmente porque por ejemplo cuando hacía la entrada en calor ahí era cuando me dolía mucho y después cuando terminaba los entrenamientos principalmente aquellos de fondos largos o pasadas de alta intensidad me generaba mucha molestia bueno es un corredor de larga distancia que tenemos que aproximadamente hace 5 años se presenta con una pacífica implantar imagínense que estamos en 2020 y está con pacífica implantar bilateral que va y viene y ha probado y ha pasado por todo tipo de tratamientos desde infiltraciones ecoguidadas PRP MEP lo último que ha hecho es ondas de choque extracorpórea y va y viene ahora por suerte y gracias a Dios está corriendo sin dolor y está afectado por una tetinosis quiática pero la facitis plantar no molesta lo que no quiere decir que esté curado entonces yendo al diagnóstico siempre siempre el paciente corredor se presenta y es sencillo porque es la anamnesis el interrogatorio y el examen físico el paciente que lo cuenta dolor típico al levantarse dolor agudo en la inserción calcaña de la fascia plantar en el tubérculo anterior medial del calcaño como decíamos y que es un dolor palpable uno clava el pulgar ahí habitualmente ponemos el pulgar y duele es muy agudo es una talalgia anteromedial más evidente en el primer paso de la mañana decíamos está el test de windlass que es la dorsiflexión pasiva de los dedos sobre todo del ALU es muy dolorosa y bueno después maniobra como estar en puntas de pie y caminar o pararse en talones y caminar también es muy doloroso entonces diagnóstico por imágenes ¿qué sirve o qué hacemos? nosotros habitualmente cuando tenemos la presentación con el interrogatorio el examen físico ya el diagnóstico casi está ahora lo que nosotros hacemos en nuestro centro es pedimos una ecografía y una radiografía los dos métodos que mostramos acá la ecografía lo importante es resaltar el espesor normal de la fascia plantar es de 2 a 4 milímetros mientras que de 5 a 7 ya es patológico el grosor de la fascia se correlaciona con el grado de severidad la resonancia que es rarísimo que pidamos una resonancia por una fascia plantar sí para un diagnóstico diferencial en un caso sin aclaración muestra también hiperintensidad engrosamiento edema perifacial y edema óseo y o ruptura de fascia y acá las medidas son 7,4 milímetros más menos 1,7 en sintomáticos contra 3,2 normal la fascia más menos 0,44 en asintomáticos bueno imágenes de ecografía nos ayuda muchísimo a trabajar con un ecografista entrenado en patología deportiva en atropatía ni qué decir la ecografía tiene alta sensibilidad es operador dependiente absolutamente podés tener un mejor equipo que si el operador no es bueno bajo costo y muy accesible y se le puede dar un seguimiento bastante frecuente en cuanto al controle imágenes acá hacia la izquierda donde vemos la fascia engrosada líquido ahí generado por las frutitas y en el otro lado y la resonancia mostrando esto que decíamos la hiperintensidad el engrosamiento de la fascia el edema óseo ahí en el calcaño y todo lo que tiene que ver con con la resonancia pero también mucho para es muy raro que uno haga una resonancia por una facitis plantar también se puede pedir y decíamos hoy una radiografía de talones o de calcaños o del pie directamente de perfil con apoyo ¿para qué? para medir un poco esto del ángulo del pie pie plano quizá más viejo pero descartar espolón calcaño ¿no es cierto? descartar la presencia de espolón calcaño plantar y medir el ángulo de morocosta Bartani con valores normales 320 y 130 sabemos por arriba de 130 pie plano por debajo cabo alta consistencia de facitis plantar con espolón calcaño sobre todo en adultos mayores cercano al 70% en edades de gente mayor el pico de mayor incidencia para facitis plantar ocurre en las mujeres entre los 40 y 60 años afectando casi al doble que a los hombres ahora en corredores jóvenes casi sin diferencias de porcentaje de afectación según sexo la facitis plantar afecta en corredores entre el 5 y el 14% de los mismos es acá bueno podemos diferir pero la tercera tropatía más frecuente en corredores de fondo ultrafondo en la experiencia personal nuestra eso fue un reflejo de lo que yo tomé de varios estudios que vi de afuera y demás pero en nuestro centro está entre la primera segunda con el síndrome de símbolo patilar que habló Sergio por sobrehuyo y también ahí con la periostitis tibial de corredores que son sumamente frecuentes la mitad de los corredores de fondo habían parecido facitis plantar en algún momento de su larga vida deportiva bueno una mención a lo que es diagnósticos diferenciales fracturas por estrés de calcaño bueno habrá que pedir una resonancia una gamografía espolón calcaño lo sabemos muy fácil idema óseo de calcaño atrofia grasa talar ruptura de fracia plantar la ecografía la resonancia mejor la pueden definir la enfermedad del sever los que conventes del núcleo de calcaño posterior de calcaño los chicos radiculopatía sacra 1 artritis inflamatoria infección dolores neuropáticos y osteomalazos entonces yendo al tratamiento para ir cerrando decimos que el tratamiento es conservador en su gran mayoría en 95-98% de los casos se proponen diferentes esquemas y se utilizan con diferentes resultados bueno hacer una mención puntual al reposo deportivo disminución de volumen e intensidad en aproximadamente 50% indicación de actividades alternativas acá sabemos que al corredor le cuesta muchísimo parar y lo primero que te pregunta es si tengo que parar cuánto paro y puedo hacer alguna otra cosa bueno lo mandas a hacer bicicleta no le gusta o lo mandas al gimnasio a natación y no me gusta mencionar el tema de la crioterapia sobre todo post actividad que esto está después de elongar y al elongar se elonga la fascia plantar el tendón de equiles y el tríceps y el tríceps y el alto todo el complejo hay que elongar ejercicios de fortalecimiento fundamentales las terapias manuales donde está el siria que el masaje profundo ese doloroso que muchas veces se usa con mucho resultado bueno decíamos reposo de actividad de disminución de las cargas las ortesis férulas las férulas nocturnas que se usan ya después de unos meses que no hay resultado radiofrecuencia tenemos magneto sonido láser las infiltraciones ecoguidadas corticoidas ojo mucho cuidado por el riesgo de futuras rupturas desgarros el PRP el MEPE ecoguidado la onda de choque extracorpórea en facitis crónicas sin respuesta a tratamientos convencionales entonces decimos haciendo algún pequeño comentario te faltan 20 segundos ya anda cerrando por favor y ontofooresis con dexametasona ejercicios de elongación y fortalecimiento férulas nocturnas el PRP coguiado que es prometedor más rehabilitación cambio de calzado y lo quirúrgico fasiotomía 3 o 5% de los casos y bueno para proponer ahí un esquema sería un esquema que nos ha dado resultado un poco en los lesiólogos en la utilización de magneto ciria extens estiramientos ejercicios excéntricos musculatura del pie tobillo pierna el MEP y en avanzados crónicos la onda de 3 patologías por sobreuso que decimos de corredores que son un montón la fasitis plantar la terapia y la quina y como reflexión final decir bueno sin contar lesiones musculares y sus diferentes tipos fasitis plantar así como también la periatitis estibial la terapia y la quina el síndrome sintético tibial rodilla de corredor fracturas por estrés el fémur rotuliano el piramidal son los más frecuentes en corredores de fondo a la restancia queda mucho por hacer sobre todo en lo preventivo siendo este el mayor aporte el mejor tratamiento de las mismas a enfocarse en lo preventivo hacer hincapié en la identificación de las alteraciones anatómicas y biomecánicas así como los demás factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos muchas gracias doctor bueno cerrando la mesa agradeciendo a todas las personas a los disertantes a Marlencina a Fabio a Ramón así que bueno les paso ahora a Ramón que tenés el conversatorio así es gracias a todos gracias Osvaldo gracias Osvaldo por la coordinación muchas gracias bueno damos damos entonces inicio a a un conversatorio que en realidad es una una entrevista de alguien con mucha experiencia en todo lo que sea es una entrevista Gracias.